Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro top de Shootover 2 En esta ocasión con las mejores habilidades para eventos de raid o misiones expertas Ya que los enemigos ahí se comportan de manera similar Rápida aclaración de que no vamos por orden de peor a mejor Solo menciono las que en base a mi experiencia son las mejores La primera es una habilidad increíble de la cual ya había hablado antes en Academia Z El Kamehameha Curvo es perfecta siempre para estos eventos Ya que tanto su daño como su alcance y rastreo la vuelven un daño seguro Gastando solo una barra de ki no tiene ninguna desventaja en este modo Y es prácticamente obligatorio revártela si quieres tener garantizada tu participación en el evento La siguiente es la explosión maligna Se me ocurrió probarla recientemente después de ver a Loki usarla en los directos Y la verdad es que es una habilidad increíble Sobre todo si la culminas con cualquier transformación tipo Super Saiyan Ya que al cargarse por completo te teletransportará justo al enemigo Ejecutando todo el daño a quemarropa de un solo golpe Es un ataque devastador cuya única desventaja es que o si o si se ejecuta a quemarropa En caso de no usar una transformación tipo Super Saiyan pues esto es desventajoso Pero eso no quita lo poderosa que es y lo versátil que es Este es más como una habilidad de desesperación Ya que la jabalina conmocionadora no servirá de nada a menos que tengas poca vida Pero ahí está el detalle Una vez que estás en crítico la misma se vuelve rápida y con un daño mortal Ya que en efecto no matará ningún jefe de raid Pero si lo dañaras lo suficiente Más si la spameas constantemente La desventaja es que como ya dije tienes que tener muy poca vida Y la verdad en este equipo de eventos eso te garantiza la muerte Pero no quita el increíble daño y lo fácil que es de acertar Tenemos otro Kamehameha en la lista Favorito de muchos, odiado por pocos Y en lo personal me gusta su tono rojo El Kamehameha por 10 es increíble Ya sea que te lleves una transformación tipo Super Saiyan o no En caso de hacerlo te teletransportarás Y ejecutarás el ataque Kamehameha con más daño bruto del juego Pero en caso de no hacerlo harás el mismo daño Solo que a una distancia mucho más prudente Ahora bien, la desventaja es que se tarda en cargar Y ocupa dos barras de ki Por lo que su daño no siempre estará asegurado Pero vale la pena debido a la distancia que te proporciona Así como tu daño bruto Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Kamehameha de Rascali Pasamos con habilidades definitivas Siendo la primera El Kamehameha Kaioken por 4 La cual es increíblemente útil en cualquier modo de juego De verdad es muy rápida y fácil de atinar Siendo ideal para garantizar tu participación en la partida Aunque no haga tanto daño bruto o neto Como otras habilidades definitivas De cualquier manera su rapidez, prudente distancia Y daño decente La hace ideal para los eventos de raid La super explosión de ki es genial igualmente No solo porque la puedes cancelar en cualquier momento Asegurando tu daño Y preservando tu ki Sino que también porque de tener al ki suficiente Harás rápidamente una cantidad de daño descomunal Incluso pudiendo completar hasta 25 mil puntos de daño por partida Claro que para esto necesitas que los bots O tus compañeros no saquen al enemigo del ataque La principal desventaja es que consume todo tu ki Y que tiene que ser casi a quemar ropa Por lo que te deja expuesto ante el enemigo Tormenta gigante es perfecta para estos modos de juego Especialmente cuando tus compañeros o bots No paran de mover al enemigo Ya que con la misma Solo basta tener al enemigo fijado Para que el ataque te le atine Su principal desventaja es que no hace mucho daño Pero así te garantizará que el mismo se aplique Asegurando tu participación en la partida Y siendo una forma segura de pelear contra el enemigo Ya que te puedes mantener a distancia durante toda la partida El ataque brillo final es igual que la explosión de ki En el sentido que puedes cancelarlo cuando quieras sin gastar ki Pero tiene la ventaja de que lo puedes realizar a una distancia más que segura Haciendo muchísimo daño a la vez que te mantienes a salvo E igual que la explosión de ki Puedes generar rápidamente 25 mil daño por partida Si tus compas o bots no mueven mucho al enemigo La explosión final de Majin Vegeta es similar a los dos casos anteriores Es particularmente efectiva contra enemigos que tienen superarmatura Ya que no se mueven y el daño que les puede generar es descomunal Sin embargo tiene la desventaja que en vez de gastar ki Gasta resistencia Si a esto le sumamos que tienes que hacerlo casi a quemarropa Quedas completamente expuesto ante el enemigo Y eso es una desventaja que no vale la pena a menos que sepas que tus compañeros te van a revivir El rayo de la muerte del emperador es sin duda alguna la habilidad más efectiva para estos modos de juego Ya que siempre perseguirá al enemigo y hará un daño constante Asegurando tu participación en la partida Sin embargo un gran riesgo es que el enemigo haga su evasiva o quede fuera de alcance Ocasionando que el ataque se desperdicie Ya que a diferencia de la explosión de ki o el ataque híbrido final El rayo de la muerte no se puede interrumpir hasta agotar tu ki Siendo esta su mayor desventaja El final Kamehameha es una habilidad icónica Y que en su momento fue muy usada por prácticamente todos Pero he de admitir que más allá de su daño bruto No es la mejor para este modo De hecho para ningún modo en comparación con otras habilidades Pero estéticamente luce genial Así que de tener la oportunidad vale la pena usarla Ráfaga elegante es igualmente muy llamativa en el aspecto estético Y tiene la particular ventaja de moverte con libertad y gran velocidad en cualquier dirección Siendo muy fácil de atinar y un perfecto salvavidas en caso de que el enemigo te fije Su daño no es muy alto pero si asegura tu participación en la partida Sumado a una velocidad de movimiento impresionante Exclusiva de esta habilidad Los veteranos del canal recordarán que rugido gigantesco Fue mi habilidad insignia en estos modos de evento por mucho tiempo La razón de esto es su daño y área de impacto Si es una habilidad extremadamente fácil de atinar Aseguran tu participación en la partida Y tiene el añadido de que mientras menos vida tengas Más dañará la habilidad Siendo perfecta para este modo de juego Una vez más Espero han disfrutado de este top Déjenme saber en los comentarios Que habilidades usaran ustedes para los eventos de raid Yo ninguna de estas porque estoy wey En fin, sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima